cómo están gente bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo la segunda parte de dibujando ojos de naruto esta vez a petición de ustedes hoy toca dibujar el sharingan de itachi recuerden que si quieren que traiga una tercera parte deben dejar un like para apoyar esta serie así que bueno no los molesto más los dejo con el dibujo y espero que les guste sí ¡Gracias! 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 Bueno gente, espero que el video les haya gustado y les haya servido. Y si es así, no se olviden de suscribirse, darle like y comentar que quieren que dibuje para el próximo video. Y sin nada más cargar, nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!